Vamos a dejar esa cumbia sabrosa para Dieguito TV Así, que suene, que suene, que suene Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Dieguito TV Grámenlo Música, maestro Ahora, viene Banchito Mix Baila, goza, baila, goza Esa noche en los villanos Los reyes del interno El baboso Fercho Esa noche Me viene a Fernández Vengo para el Jorge Dieguito Tranquilos hijos Todos los villanos Todos los villanos Banchito Mix Suárez Primo Policet Policet Mi compadre Kevin Este es El sabor inconclusivo Esa noche con la voz de Tomates Para los pares Super fantástico Mi compadre El baboso transmacia El panchito Mix El sabroso reguerero Sonidos Sonidos Gándalo Policet Así Baila, goza Baila, goza En Nueva Jersey El inconfundible Rodrigo Flores Polar la sabonita Polar la sabonita Policet 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 Oye, pero que sabon 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 Sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Ya nos vamos, gracias Así Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Música Maestro Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muchas gracias Ya nos vamos Eso fue El sonido de los éxitos En Guerrero Desde San Miguel Totolapa Guerrero México Venga el sabor Venga el sabor Echale Alex Que nos vamos Gracias Desde San Miguel Totolapa Guerrero México Muy sabroso Muy sabroso Esa noche Uy Polar la sabonita Dale música Padre Vamos Nueva Hasta Luis Nueva Que nos vamos Se viene el grupo cantente Ajá 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 Mucho gracias Yair Nos vamos Todos invitaros el 9 De septiembre San Nicolás Nos vemos allá Ajá Aboniza Aboniza Ahora Pachito Pichas El viejito Un sabroso Adiós Pichas Em Simus